Tecnología y justicia caminan de la mano para un verdadero cambio. De las máquinas de escribir y los viejos ordenadores, se abre camino a la adquisición de 3.500 computadoras de última tecnología. Dichos equipos serán repartidos en todas las unidades judiciales y direcciones provinciales a escala nacional, que permitirán a los funcionarios trabajar de manera más rápida y de esta forma brindar la información y resolución de causas a todos los usuarios a su debido tiempo. El Consejo de la Judicatura proveerá al sistema judicial de tecnología de punta y de alta calidad, donde los ciudadanos serán testigos presenciales de la nueva era informática, dejando atrás aquellos días donde el papeleo, las largas filas y los trámites interminables eran problema de todos los días. Toda la información generada en las distintas casas judiciales a nivel nacional estará archivada en una base de 10 servidores que poseen características de última generación, lo que permitirá ejecutar información con una respuesta instantánea en tiempos inferiores a los 10.000 milisegundos. El centro de datos principal será instalado en la ciudad de Quito y su respaldo estará ubicado en Cuenca. Esto evitará que las causas sean archivadas en grandes cuartos y en viejas hojas amarradas con sogas. La tecnología ha llegado para beneficio de todos y poder actuar en pos de la modernidad y correcta administración de datos en línea. De comunicaciones netamente telefónicas a videoconferencias. Se adquirieron equipos para todas las direcciones provinciales a nivel nacional. Con esto, se evitan viajes sin previo aviso e incremento en el presupuesto y, sobre todo, el riesgoso traslado de los reos desde las prisiones hasta las audiencias. Las mismas podrán ser realizadas a través de este sistema. La adquisición de 200 biométricos y su instalación en las distintas judicaturas a escala nacional ha permitido un triple control de asistencia, en el que es necesario colocar la huella digital, una tarjeta de acceso y una fotografía para validar el ingreso del personal del Consejo de la Judicatura. Los equipos anteriores solo registraban la huella digital y no se lograba tener un control fiable de los funcionarios en todo el país. En un plazo de 18 meses, el Consejo de la Judicatura tiene la misión de reformar la justicia y uno de sus ejes principales es la implementación de tecnologías en la función judicial para garantizar a todos los ecuatorianos una justicia digna, oportuna y transparente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!